Terriblemente mal nos fue en Melate Retro mis queridos Meláticos y Meláticas, yo espero que tengan un excelente inicio de semana y pues les doy la más cordial bienvenida a este su canal Melático MX con estas tristes y terribles noticias y bueno pues traigo para todos ustedes el análisis de resultados del sorteo Melate Retro 12-13 que se llevó a cabo el día 7, sábado 7 de mayo del 2022 y vamos a ver porque en esta ocasión los números ganadores fueron 6, 8, 9, 13, 23 y 37. Checando nuestra tabla de números primos a lo que si más o menos pudimos acertar pues fue que se cumple el patrón de aparición, aparece la combinación 3 primos 3 compuestos, hablaremos de esto un poquito más adelante, esto hace que nuestro contador aumente de 3 a 4 sorteos con esta característica, noten ustedes como la combinación 3 primos 3 compuestos a pesar de pues apenas ir 14 sorteos toma la delantera por encima de 2 primos 4 compuestos pero por debajo de 1 primo 5 compuestos que lleva 5 apariciones, hablaremos de ello un poquito más adelante. Checando nuestra tabla de números a evitar notamos que bueno pues aparece el número 6, es el único número que aparece, o sea que en general pues la tabla nos da información acertada de que números no jugar en las distintas posiciones, la que no aportó mucho pues es la tabla de números con mayor rezago, no aparece ninguno de los números con mayor rezago así que pues nos sigue siendo de utilidad, sí pero no para acertar algún número y la tabla de números que más aparecen es interesante porque en esta ocasión tampoco aparece un número de este sector, noten ustedes como se quedan totalmente en blanco estas tablas así que ahí las tenemos y en donde tampoco, tampoco nos fue nada bien, pues fue obviamente en nuestra tabla de números combinables porque únicamente acertamos a 1 y al adicional, solamente el 13 mis queridos meláticos y meláticas porque todo lo demás la suerte dictaminó que por mucho análisis, por más previsión, por más estadística, por más probabilidad la suerte lo dicta todo y ella manda y así es que en esta propuesta de 35 números pues solamente nos regala 1 y el adicional, esto quiere decir que si hubiésemos nosotros invertido nuestra visión en los 21 números que quitamos, perdón en los 14, 14 números que quitamos porque son 35, quitamos nosotros 14, aquí son, perdón son 29, son 29, no es cierto, a ver, son 39 números de melate retro, de los 39 quitamos 14 y nos quedan únicamente 25, ajá, si nosotros hubiésemos volteado a ver únicamente los 14 que quitamos, ahí se hubiesen concentrado 5 números ganadores, o sea, es una cosa de locos, ya sabemos que esto llega a pasar al menos una vez cada 10, 12 sorteos, recuerden ustedes que esto también pasa en melate en donde los números se concentran en los números que nosotros quitamos, es muy difícil de determinar, es algo muy extraño pero pues pasa en esta ocasión en melate retro en que pues los números que quitamos, los 14 que quitamos se concentran los 5 números ganadores, no los 6, no los 7 pero pues sí al menos 5, pero bueno no importa porque con estos nuevos datos nos vamos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo melate retro 12-14 que se va a llevar a cabo el día martes 10 de mayo, mis queridos meláticos y meláticas, muchas felicidades a todas aquellas mamás que pues van a celebrar y que pues si son suscriptoras del canal se puedan llevar una bolsa millonaria de melate retro como regalo y bueno pues para todos aquellos que su mamá no está suscrita aquí pero pues ustedes como hijos si están suscritos pues también se puedan llevar esa bolsa para celebrar a mamá con pues una bolsa millonaria que nos ofrece melate retro porque se acumula a 7.7 millones de pesos esperando por todos nosotros así que muchísima suerte y bueno pues habíamos dicho que aparece la combinación 3 primos 3 compuestos y esto hacía que nuestro contador aumentara de 3 a 4 sorteos con esta característica la recomendación en este sentido pues es seguir concentrando nuestras jugadas en 2 primos 4 compuestos suena bastante bien por la situación del patrón creo yo que ya puede salir pero yo estaría reservando una jugada al menos en 4 primos 2 compuestos porque ya tiene bastante de no aparecer así que estas serían las dos recomendaciones más adecuadas para sus jugadas sin embargo recuerden que pues la decisión la tienen ustedes y ustedes tienen el mejor criterio de selección en cuanto a las a los números a evitar por posicionamiento en esta ocasión tenemos que en posición número 1 los números a evitar son 6 4 8 y 5 en posición número 2 11 14 y 6 en posición número 3 21 18 y 15 en posición número 4 24 27 20 y 23 en posición número 5 30 y 33 y en posición número 6 únicamente el 37 los números con mayor rezago no cambian en absolutamente nada se quedan exactamente igual y en cuanto a los números que más han aparecido en este periodo pues ahí los tenemos en posición número 1 6 8 y 4 posición 2 11 y 14 posición 3 15 21 y 18 posición 4 el 20 posición 5 30 y 23 y en posición 6 37 32 y 38 ahí tenemos las tablas visibles para todos aquellos que gusten hacer análisis personal y para los que no pues nos vamos lógicamente con nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada y que no cambia gran cosa mis queridos meláticos y meláticos y meláticas solamente hubo una sola modificación porque pues esta aparición de números tan extraños tan poco probables en cuanto a la prueba en cuanto a la estadística más que a la probabilidad no porque si se concentra muy bien en probabilidad en tres primos tres compuestos o sea está dentro pero en cuanto a estadística en cuanto al nuestro seguimiento estadístico pues no era nada probable que apareciera y pues con estos datos actualizamos y solamente hay una sola modificación en cuanto a la numeración así que queda básicamente igual pero pues ya lo saben tenemos los números primos marcados en color verde y en fondo blanco los números compuestos de aquí tendrán que pues determinar si participan con tres cuatro o cinco compuestos y con uno dos o tres primos o a menos que se vayan con la recomendación de cuatro primos dos compuestos esa ya será su decisión pues hasta aquí el pronóstico predicción mis queridos meláticos y meláticas del sorteo melate retro 1214 que se va a llevar a cabo el día martes 10 de mayo del 2022 mucha suerte a todos aquellos que vayan a participar todos aquellos que vayan a participar espero que se lleven ese premio que sea un suscriptor de nuestro canal que se lleve ese premio y que pues pasen un excelente día de la madre por mi parte es todo recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y resultados de sus solteros favoritos de pronósticos y bueno también más bien análisis y predicción de sus solteros favoritos de pronósticos cuídense mucho que estén muy bien excelente día excelente inicio de semana feliz día de la madre para todas aquellas que son mamás que se la pasen muy bien que no sea solamente este día de festejo sino que sea toda la vida todos los días días de regocijo días de acercamiento días de comprensión días de disfrutar la vida con mamá muchas felicidades y como siempre les digo hasta luego y